¡Suscríbete al canal! Que nos estén con la afirmativa de que el compañero Juan Báez Rodríguez sea electo presidente del Comité Central Ejecutivo de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos para el Periodo Estatutario 2010-2014, sírvanse manifestarlo levantando su mano. ¡Aquí está nuestro amigo el gobernador constitucional de nuestro estado! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte que la amiga! ¡Sírvanse! ¡Gracias! ¿Listos? ¿Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la declaración de principios? Procurando siempre el bienestar de los campesinos y sus familias, así como los intereses superiores de Tamaulipas y de los tamolipecos. ¡Sí, protesto! Sé que lo harán y lo harán muy bien. Felicidades a todos los campesinos de Tamaulipas. ¿Dónde está la producción, la productividad, aumenta la competitividad, reducir costos, reactivar el crédito como una medida y una forma de mejorar el nivel de la familia campesina? Fortalecer las organizaciones económicas y propiciar el desarrollo y el crecimiento de nuevas figuras. Ampliar la cultura de la agricultura por contrato en todas las regiones del territorio y en otros cultivos. Recursos que no cambien el estado de costa. ¡No, Eugenio, no, no! Es una con usted, compañería, y yo, que se manda a estar exactos, van a estar siempre regidos, recordando. Que mi nombre y mi honor forman mi herencia y la de mi familia. Que amo la libertad, que respeto mi conciencia, compromisos que sabré honrar. ¡No los desplaudaré! ¡Gracias! ¡No los desplaudaré! ¡Gracias!